Dicen que somos indecisos, superficiales, flojos, nada de eso. ¿Qué queremos? Queremos tener amigos, muchos, y viajar, viajar en exceso, comprar momentos, no cosas. Irnos de fiesta, pero nuestro tipo de fiesta, porque de eso se trata, de salir a hacer cosas, de coleccionar momentos, pero no sofisticados. No, de poder escoger lo que nos gusta, para que cuando nos critiquen, podamos decir, critica esto. Tu look, tus momentos, y tú cómo vives. COA.